Para el Perú y América Mi comadre me está mirando, ay yo ya no sé qué hacer Mi comadre me está mirando, ay yo ya no sé qué hacer Seguro le he caído al pelo con la pinta que llevo Seguro le he caído al pelo con la pinta que llevo Cada que paso a cada rato ella mirándome esta Cada que paso a cada rato ella mirándome esta Y como yo no soy un dejao, a toquecito le he hablao Y como yo no soy un dejao, a toquecito le he hablao Promotora Rivera, en Huancabamba, siempre con los mejores Déjame decirte comadre, que buena te has puesto coquetona Camina por la calle y verás que toda la gente te mira Déjame decirte comadre, que buena te has puesto coquetona Camina por la calle y verás que toda la gente te mira Ay comadre María, por ser regalón y pendeiris Tu pasita y bolita queda Camina por la calle y verás que toda la gente te mira Mi comadre me está mirando, ay yo ya no sé qué hacer Mi comadre me está mirando, ay yo ya no sé qué hacer Seguro le he caído al pelo con la pinta que llevo Cada que paso, a cada rato ella mirándome esta Cada que paso, a cada rato ella mirándome esta Y como yo no soy un dejao, a toquecito le he hablao Déjame decirte comadre, que buena te has puesto coquetona Camina por la calle y verás que toda la gente te mira Déjame decirte comadre, que buena te has puesto coquetona Camina por la calle y verás que toda la gente te mira Comadre María, mira cómo estás Por beber cerveza, cómo has quedado Por ser regalón y pendeiris Mira tu pasita, cómo ha quedado Comadre María, mira cómo estás Por beber cerveza, cómo ha quedado Por ser regalón y pendeiris Mira tu pasita, cómo ha quedado Y siempre con los mejores FC Ricos Lima Perú Y siempre con los mejores